¿Me están escuchando de manera correcta? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Paola Costa Mejía. Soy la coordinadora del programa Ingeniería Civil. Y bueno, en el cortico tiempo que tenemos, solamente 20 minutos, 25 minutos, trataré de resumirles un poco acerca de la carrera y acerca de los aspectos más importantes de por qué estudiar Ingeniería Civil en la Universidad del Norte. Bueno, nuestro programa... Nuestro programa, bueno, tiene 10 semestres presenciales. Como todos los programas de Ingeniería, inicialmente los cuatro primeros semestres son alrededor del... son asignaturas del área básica de Ingeniería, que son los cálculos, la física, la parte de programación, estática, algodimia, y quizás algunas entre tres o cuatro asignaturas que son ya propias del programa de Ingeniería Civil. A partir del quinto semestre, pues ya iniciamos con el ciclo profesional y hacemos un poco de énfasis en las áreas que están viendo en estos momentos en pantalla. Las áreas de recursos hídricos, que es el área que se encarga de todas las obras de infraestructura que tienen que ver en el cual el... ¿Cómo diría uno? Lo primordial es el manejo del recurso del agua. Entonces, ahí encontramos las obras, por ejemplo, de acueducto, de alcantarillado, las obras de canalización de arroyos, las obras de encauzamiento de ríos, como el canal del Tique, por ejemplo, o la obra hidráulica que ha servido mucho al desarrollo de la infraestructura portuaria aquí en Barranquilla, que es la obra de Bocas de Ceniza. En pantalla, por ejemplo, vemos una de las obras en las cuales participan los ingenieros civiles, que son la construcción de las hidroeléctricas. Por ejemplo, en Colombia, el 70% de la energía proviene de este tipo de energía limpia, que es a través de la utilización del recurso del agua. Y también con ello hago un enlace a otra de las áreas en las cuales se puede desempeñar un ingeniero civil, que es el área de ingeniería ambiental. La construcción es la actividad que más contamina en el mundo, teniendo en cuenta que hace, en la gran mayoría de sus procesos y también de sus productos, utiliza mucho el agua, principalmente, por ejemplo, para las muestras de concreto o para la disipación del polio. Entonces, también hay mucha explotación de cantera para el tema de las rocas que se utilizan, que luego se trituran y se utilizan para rellenar algunas vías o para utilizarlas en las mismas mezclas de concreto. También se utiliza mucha arena, que son recursos no renovables y que por ello, entonces, nuestros ingenieros civiles se caracterizan por tener una marcada conciencia ambiental y por estar constantemente actualizándose en nuevos materiales que sean amigables con el medio ambiente y que puedan reducir esa huella de carbono que tiene la actividad de la construcción. Incluso nuestro departamento se llama ingeniería civil ambiental porque tenemos un énfasis muy grande en la parte ambiental y tenemos una maestría, que luego les podría hablar un poquito de la articulación que podemos hacer para estudiar un posgrado siendo todavía estudiantes de pregrado. También está el área de construcciones y de materiales, que ya tiene que ver ya con lo que nosotros, por lo general, cuando pasamos por algún tipo de construcción, que vemos los obreros, vemos las maquinarias, vemos todas las personas haciendo, pues, ya en cierta forma construyendo la edificación o el puente o el aeropuerto. Y entonces, el ingeniero civil que se dedica a esta área tiene que ver con la parte de gerencia de la obra. Ya tiene un cargo más administrativo, un cargo más de gerente, porque hay que hacer presupuesto, hay que hacer manejo de recursos humanos, qué tipo de operarios van a funcionar en cada una de las etapas, en obra negra, en obra gris, en obra blanca. Asimismo, se tiene que hacer un cronograma de la obra, se tiene que seguir paso a paso ese cronograma, porque luego vienen las implicaciones en cuanto a costo, en cuanto a tiempo de pasarse de eso. Y también está la parte de materiales, porque, como les había dicho, los ingenieros civiles tienen que estar innovando constantemente en integrar nuevos materiales, en este caso amigables con el medio ambiente, a estos diseños de mezclas, teniendo en cuenta que la capacidad técnica, las características tienen que ser adecuadas a la norma que en esos momentos se tiene. Y ahí me voy entonces a otra de las dos grandes áreas que las menciono a las dos, porque las dos interactúan mucho, es una interacción entre el suelo y la estructura, que es el área, por ejemplo, de Etenia, que tiene que ver con todo el estudio de los suelos. Yo para construir y para que mi obra no sufra ningún percance, yo debo saber dónde voy a construir, ¿cierto? Entonces tengo que hacerle un estudio al suelo, ver qué características tiene, saber si es apto o no para la construcción, y si no es apto, pues hacerle algún tipo de proceso para que me pueda permitir hacer de pronto un túnel, las cimentaciones. Sabemos que como en la vida las bases son lo más importante, en una construcción pues tener buenos cimientos es lo más importante, porque esta es la parte de la estructura que va a recibir toda la carga, tanto no solamente lo que se va a estar moviendo sobre la estructura, sino las fuerzas externas, como por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas en caso de que haya un sismo, o el movimiento del viento y otro tipo de condiciones que a veces son adversas para las estructuras. Y enseguida lo conecto con el área de estructuras, que ya tiene que ver con el sistema estructural que yo voy a, con el cual yo voy a determinar y a decir cómo se va, se va, va a estar, por ejemplo, qué columnas van a estar, va a tener ese sistema, si las columnas de qué tipo van a ser, cuál es el material de eso, cuál es la resistencia que deben tener, porque recordemos que el ingeniero civil debe, debe asegurarse de que esa estructura soporte todas las cargas que va, que van a, que va a tener esa edificación. Y bueno, y de pronto, trabajamos mucho de la mano con los arquitectos en la parte de la construcción de las edificaciones, pero ya nosotros nos especializamos más también en temas de puentes, en temas de estadios, en temas de túneles, en temas de vías ferroviarias, aeropuertos, puertos marítimos y ferroviarios. Y por último está, pues, enlazándolo con el área de viajes y transporte que tiene que ver con el diseño de las vías, y el diseño de toda la infraestructura de transporte que puede sostener a un país, como lo había dicho ya, la parte férrea, la parte marítima, la aeroportuaria, y obviamente la parte terrestre. Y también está la parte de que el ingeniero civil también se encarga de estudiar la movilidad, cómo es la movilidad en una ciudad, el tema de la señalización, de la semáforización, y también de cómo se deben comportar los diferentes entes que están en la parte del transporte, porque no solamente es el conductor, sino también está el peatón, y también hay reconocimiento por el ingeniero civil de UNINORTE, porque es un ingeniero civil muy integral. El ingeniero civil de UNINORTE se caracteriza por no solamente tener una muy buena formación técnica, miren que es muy completa en todas estas áreas, sino también se caracteriza por ser una persona que tiene liderazgo, que es innovador, porque nosotros tenemos alrededor del 20% de nuestras materias, hacemos un énfasis en la parte humanística, también en la parte que sea una persona culta, de historia, que se sepa comunicar tanto en público o con un grupo de personas, sepa escribir bien. Es muy importante que cualquier profesional hoy en día tenga muy buenas competencias de comunicación, de networking, de emprendimiento, y el ingeniero civil, ahora lo van a ver, es muy fácil que emprenda, comenzando desde un pequeño consultor, haciendo diferentes estudios, ganándose licitaciones de estudios, puede emprender su propio negocio, y es muy bueno porque necesitamos que los estudiantes tengan un perfil emprendedor más que empleador, necesitamos que se genere empleo para poder sacar la economía del país adelante. ¿Por qué estudiar ingeniería civil en UNINORTE? Bueno, aquí tengo como grandes razones, lo primero es que es un programa de calidad, la formación que se imparte en UNINORTE es de calidad, el programa de ingeniería civil, y no es porque lo decimos nosotros como UNINORTE, sino que hay otras entidades externas que así lo acreditan. Tenemos acreditación nacional de alta calidad de hace más de 10 años, y también tenemos acreditación internacional, otorgada por la agencia de acreditación de los Estados Unidos de Ingeniería, que es APEC, fuimos los primeros. El primer programa de ingeniería civil de Colombia en obtener esta acreditación es un logro muy importante, y eso también nos ha llevado a tener muchos convenios de movilidad, que se los voy a mencionar a continuación. Tenemos un equipo de profesores de alta calidad, también así como lo menciono, porque tenemos alrededor del 70% de nuestros profesores de tiempo completo que son formados a nivel de doctorado, que es el nivel superior de formación. y además de eso fueron formados en universidades alrededor del mundo, universidades de Estados Unidos, universidades, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es la mejor a nivel de Latinoamérica, en Brasil, en Alemania, en Stuttgart, en Madrid. Entonces, tenemos profesores con muy buena formación y con unas investigaciones de muy alto impacto. Y también tenemos laboratorios de última tecnología, tenemos equipos que están a la vanguardia, además porque recientemente recibimos la acreditación de nuestro laboratorio, por lo cual muchas empresas mandan sus productos para que nosotros le hagamos algún tipo de ensayo, y certifiquemos que tiene buena calidad o no, dependiendo del ensayo. Y hay un logro que queremos resaltar, y es que somos el cuarto programa de ingeniería civil a nivel nacional, de acuerdo al resultado de las pruebas de abril del año 2019. También tenemos, como les mencionaba, una de nuestras grandes fortalezas es el número de convenios de movilidad internacional que tenemos, porque pretendemos que nuestros estudiantes salgan, sean ingenieros globales, sean ingenieros que puedan no solamente trabajar aquí en Colombia, sino en la parte internacional, y uno de los grandes convenios de movilidad que tenemos es el de doble titulación, y de pronto algunos pensarán, ¿doble títulos es hacer dos carreras? No. Doble titulación es que yo estudio, de los cinco años que tiene la carrera, estudio cuatro en Uninorte, y el último año me voy a una universidad en el extranjero, en este caso les presento las tres con las cuales tenemos convenios en el programa, y realizo ese año, y entonces obtengo el título de ingeniero civil de Uninorte, e ingeniero civil de la universidad en el extranjero. Y tengo el ejemplo de dos universidades de Europa, que es el Politécnico de Milano en Italia, y también la Universidad de Nantes en Francia, que tú te quedas un año más, es decir, ya no vas a estar un año, sino dos años, y recibes el título de magíster, magíster en Ingeniería Civil, o magíster en Tecnología Marina en caso de Francia. Entonces, imagínense, en seis años, todos los beneficios que tienen, tienen título de pregrado, título de magíster, y además tienen un intercambio cultural, una experiencia en otro país, y un fortalecimiento de una tercera lengua, porque bueno, el inglés, por lo general, ya todos lo manejamos, así sea, en un nivel interno. Pero también, de pronto tenemos movilidades un poco más cortas, además de los intercambios que tenemos, a más de 50 universidades en todo el mundo, tenemos un programa muy bonito, que es una pasantía de investigación, en uno de los institutos más importantes de Estados Unidos, en temas de estudio de terremotos, que es PIR, que es el estudio, el centro de estudios del Pacífico de terremotos, que pertenece a la Universidad de California en Berkeley, que es una de las, está dentro del top 5 en ingenierías en Estados Unidos, y es una beca, o sea, los estudiantes no tienen que pagar nada, es completamente financiado por la Universidad del Norte, y la Universidad de Berkeley, y este va por ocho semanas, es decir, en el periodo intersemestral de junio y julio, a hacer una pasantía de investigación, a California, donde está la sede de PIR, y ahí vas a aprender muchísimo, de todo lo que tiene que ver con terremotos, a lo que les interese, la parte de ingeniería CISO. También tenemos otro programa, que se llama, Son Jóvenes Ingenieros Alemania, en este programa, también es una beca, una beca que se gana a los estudiantes, obviamente, este tipo de movilidad, siempre se lo ganan a los estudiantes, que tienen un muy buen desempeño, y que son líderes, y que son personas que les gusta la parte de la movilidad, se van entonces por un año a Alemania, un semestre lo hacen en una universidad, como si fuera un intercambio, y el otro semestre lo realizan, de prácticas internacionales, en una universidad alemana, y también es con todos los gastos partidos. Y por último, también tenemos lo que llamamos misiones académicas, que son viajes de alrededor de 20 días a Alemania, son viajes de 20 días, en los cuales los estudiantes, en grupos máximo de 15 estudiantes, con un profesor, viajan a diferentes instituciones, centros culturales, o centros de investigación, y conocen un poco, un poco de cómo está haciendo Alemania las cosas, en este caso, en esta foto, está el grupo de ingeniería civil, que se fue alrededor de las investigaciones, en temas de medio ambiente, y materiales de construcción ecoamigables. También la universidad ofrece semilleros, de alemán, italiano, y francés, que son semilleros, que es una beca, para estudiar esa lengua, de manera intensiva, durante un año, entonces anualmente, hay una promoción, entre 20 y 25 personas, por cada semillero, que es escogida, para que estudie, de manera intensiva, ese idioma, y pueda participar después, en alguna de las movilidades, que les mencioné anteriormente, también en una beca, como les mencioné. Y también tenemos la oportunidad, de que los estudiantes, hagan doble programa, doble programa, acá casi, es hacer dos carreras, en Uninorte, pero no significa, que tengas que pagar dos carreras, sino pagas una, y pagas adicionales, los créditos, de la otra carrera. Tenemos articulación, pregrado, posgrado, que si, que los estudiantes, estando en noveno, y décimo, de la carrera, pueden optar, por ingresar, a los primeros semestres, del posgrado, por una maestría, una especialización, y tendrían derecho, a un 30% de descuento, en el valor, de la matrícula, del posgrado, durante el año, y el desarrollo, del posgrado. Una muy buena oportunidad, principalmente, para aquellos estudiantes, que enseguida, desde que están, iniciando el ciclo profesional, saben cuál es la carrera, o el área, donde, en la cual se van a desempeñar, y quieren, entonces, ya enseguida, comenzar con su especialización, con su posgrado. Y tenemos opcional, porque no es obligatorio, en ingeniería civil, las prácticas, que pueden ser, a nivel nacional, o internacional, durante un semestre, o en ocasiones, un año. También quisiera resaltar, de todo lo que tenemos, en cuanto a la parte, de visitas industriales, nosotros tenemos, dos grupos estudiantiles, que son muy activos, y están constantemente, junto con los profesores, de las asignaturas, buscando, cómo llevar a varios estudiantes, las diferentes obras, porque sabemos, que a ustedes les gusta, aprender haciendo, en el sentido de que, no les gusta de pronto, estar en un salón de clases, recibiendo las clases, o de pronto estar, aquí como estamos, bueno, la modalidad no los exige, sino que quieren estar, en el campo, quieren estar en la obra, mirando cómo se hacen, porque eso es un muy buen, un método de aprendizaje. Y por último, quisiera de pronto, indicarles, cuáles son nuestros, egresados más destacados, tenemos, pues los tres, egresados de ingeniería civil, de nuestro programa, Alejandro Char, que es alcalde de Barranquilla, Erick Flesch, que es el actual presidente, de la empresa Promigas, miren que Promigas, es un área del sector, de oil and gas, entonces, cómo, ahí demuestra la versatilidad, que tiene el ingeniero civil, para poderse desempeñar, no solamente, en todo lo que tiene que ver, con construcción, gerencia de proyectos, sino con otro tipo, de empresas. Está la actual secretaria, de infraestructura, de la gobernación del Atlántico, Núñez y Loreira, que se ha desempeñado muy bien, incluso, la precursora también, de la canalización, de los arroyos. Bueno, quisiera en estos momentos, creo que tengo, bueno, tres minuticos, entre tres y cinco minuticos, para escucharlos, si tienen alguna pregunta, estoy atenta, acá, para poderlos ayudar, a despejar sus dudas. ¿Tienen alguna pregunta? La modalidad de la doble carrera, es que, por ejemplo, si tú decides estudiar ingeniería civil, pues, inicias el primer semestre, realizas tu primer semestre, y te va súper bien, porque también, para iniciar el doble programa, hay que tener un mínimo promedio, de 3.6, y, a partir del segundo semestre, ya tú puedes hacer una solicitud, de que quieres iniciar, otro programa adicional, es decir, un doble programa. Hablas con la coordinadora, del siguiente programa, y conmigo, y, entre los dos, acordamos, cuáles son las asignaturas, del otro programa, en el cual tú tienes, que vas a comenzar a ver, además de las de civil, para poder ir avanzando, en ese segundo programa, y solamente vas a tener, que pagar los créditos adicionales, correspondientes, a ese segundo programa. El valor que tiene el semestre, es de 8.450.000 pesos, ese es el valor, actualmente, del 2020. La diferencia con ingeniería industrial, bueno, es grande, porque, de cierta forma, nos dedicamos a algo muy diferente, pues, el ingeniero civil se dedica a todo lo que tiene que ver con el diseño de obras de infraestructura, y el ingeniero industrial se dedica a todo lo que tiene que ver con el diseño y la optimización de procesos en empresas, en empresas de producción, en empresas industriales, en empresas de transporte, entonces, son totalmente diferentes, yo quisiera, bueno, aprovechando que ya nada más me falta un minuto, invitarlos, a los que tengan más preguntas, yo voy a estar conectado, conectada, ya inmediatamente me voy a conectar aquí al stand de ingeniería civil, yo le voy a pasar aquí, le voy a poner aquí en el chat, un momentico, ya les pongo en el chat, cuál es el enlace, en el cual voy a estar conectada, para aquellos que de pronto tengan muchas más inquietudes de ingeniería civil, que de pronto, por tener tan poquito tiempo en este espacio, no voy a poder contestar. ¿El próximo año será virtual? Bueno, hasta el momento, lo que nos han dicho las directivas de la universidad, es que, de acuerdo a lo que, hay que esperar también lo que dice el gobierno nacional, pues nosotros no nos regimos solos, hay que esperar lo que diga el gobierno nacional, y lo más probable es que sí iniciemos de manera virtual, que sea de pronto una alternancia, en cuanto a la parte, los que les toque laboratorios, pues podrán que ir, en caso que tenga la posibilidad de ir a la universidad, pero el semestre se comportará quizás mayormente de manera remota, de manera virtual. ¿Puedo ver materias de arquitectura estudiando ingeniería civil? Bueno, nosotros, si estamos hablando de un doble programa, sí, claro, que puedes ver las asignaturas, esa es la esencia, la naturaleza del doble programa, el usar asignaturas de dos diferentes programas al mismo tiempo, sin necesidad de incluir en dos matrículas de manera financiera, y si de pronto no es que quieras hacer doble programa, pues los arquitectos en este caso, usan asignaturas que son ofertadas por el departamento de ingeniería civil, que son la administración y control de la construcción estática, y en algunas ocasiones temas de procesos constructivos, pero es de arquitectura para ingeniería civil, y los ingenieros civiles pues no cursan ninguna carrera de arquitectura. ¿Qué materias de número dan? Bueno, tenemos casi todas las asignaturas son de matemáticas, de física, tenemos los primeros, tenemos cálculo uno, cálculo dos, cálculo tres, tenemos física mecánica, calor hondas, electricidad, estática, tenemos casi todas las asignaturas de la parte del área estructural de geotendia, tienen que ver con cálculos matemáticos, con utilización de software, utilizamos mucho software porque pues ahora hay que utilizar la tecnología para hacer todas las simulaciones en estructuras, en transporte, hacemos simulaciones en todo, y de ahí el ingeniero civil de cierta forma aprende un software en cada una de las asignaturas. Para los intercambios, ¿la universidad te ayuda a aprender el idioma del país destino? Bueno, como les dije, está la oportunidad de los semilleros, entonces los semilleros son becas, y son para los mejores estudiantes, obviamente se seleccionan un grupito de 20 a 25, y la universidad les otorga de manera, por un año de manera intensiva, que puedan aprender ese idioma, pero sin embargo también se ofrece el instituto de idiomas de manera, pero ya le toca pagar al estudiante aparto, esos cursos de idiomas, pero también se ofertan dentro de la universidad con el objetivo que pueda alcanzar esa competencia en el idioma. Bueno, me dicen que en un minuto pues ya cerramos, así que los que tengan más preguntas, les voy a volver a compartir el enlace de mí, pueden conectarse, yo me voy a conectar ya enseguida para poderlos atender. Muchas gracias por haberse conectado, espero verlos en Uninorte el próximo semestre. Que tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.